La valoración es positiva en la medida en que se establecen una serie de limitaciones a las molestias originadas por el ocio nocturno. Yo le voy a, la verdad es que preparar esta pregunta ha sido muy sencillo, porque yo le voy a leer lo que le dice el defensor del pueblo, la defensora del pueblo, este mismo, el mes de enero de este año. Con referencia al tema del que usted ha dicho que está muy satisfecho, supongo que lo dice por boca del señor Delego. Dice, la información recibida no da respuesta al escrito del 31 de julio pasado sobre el número de licencias otorgadas para el desarrollo de actividades recogidas en el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. Dos, la relación de expedientes sancionadores, que le envía, de los que ha informado el ayuntamiento, evidencia, han reiterado sin cumplimiento de obligaciones legales por los titulares de las actividades. Tres, así a título de ejemplo, dice la defensora del pueblo, hay casos, como el de un bar, en el que las actas de inspección desde el 27 de marzo del 2011 hasta el 8 de noviembre del 2012 costan cinco infracciones muy graves, dos por superar el aforo permitido con grave riesgo de la seguridad de las personas o bienes y tres por modificación sustancial del establecimiento sin licencia de funcionamiento y dos graves, sin cumplimiento de la obligación de tener suscritos los seguros exigidos por la ley. Cuatro, cabe recordar al ayuntamiento que ante la comisión de tales infracciones debe adoptar medidas eficaces. Finaliza diciendo, en virtud del expuesto, parece, al parecer inicial de esta institución, se ve corroborado en relación a los factores que inciden de forma negativa en el ruido que soportan los vecinos de la zona. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que en esto ustedes superan todas mis expectativas, porque yo sabía que eso lo hacían con los grupos políticos, pero que lo hagan también con la defensora del pueblo, me resulta sorprendente. Que no le envían la información que les ha pedido, sorprendente, superan ustedes todas mis expectativas. Dos, que hay reiterados incumplimientos en la zona, o sea que no se debe ver sinceramente para qué están ustedes o de qué están ustedes satisfechos. Tres, que las medidas que ustedes han puesto en marcha son absolutamente ineficaces. Y cuatro, reconoce directamente que hay un problema grave de ruido. Yo esto, la verdad, no es ni para reírse ni para estar orgulloso. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Aparte de que esto no corresponde aquí, pero que es el funcionamiento del AGLA. Es que ustedes, esto pasa en todo Madrid, en todo Madrid está llevando esta situación. Entonces, si quieren, lo pueden negar, lo pueden disfrazar, pueden decir ustedes lo que les parezca más oportuno. Pero la realidad de Madrid es esta. Para que se hagan una idea de este último informe que le han remitido. De los que se inspeccionaron, 21 locales. Nueve muestran deficiencias relacionadas con la emisión de ruido. Quince requieren modificación de licencias por deficiencias en materia de seguridad, emisión de humos, climatización y evacuación de aire acondicionado. Uno incumple las condiciones de aforo establecidas en licencia. Y cinco, solo cinco, cumplen toda la normativa. Esto es para que vean ustedes si antes era un lío del taxi. Es que esto es la ciudad de los líos. Directamente que es a lo que lo han llevado ustedes. En fin, yo no sé si ustedes piensan hacer algo. Yo creo que la defensora del pueblo no es una persona que sea sospechosa de estar en la oposición, ni de hacer mal su trabajo, ni de ser parcial. Si ustedes quieren verlo, bien. Si no, lo lamentable es que lo pagan los madrileños. Gracias. 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 Gracias.